Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer una decoración para el árbol de navidad que está muy bonita y espero que os encante. Los materiales son estos de aquí, yo estoy utilizando lana de algodón en color verde con un gancho de 3 milímetros, aguja lanera, tijeras, un arito de madera, un cascabel y esto es para hacer un lacito rojo, ¿vale? Y eso es todo lo que necesitas para el tutorial de hoy. Vamos a ver cómo se hace. Comenzamos con 8 puntos cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saltamos las 3 primeras cadenas y hacemos un punto alto en cada punto hasta terminar toda la fila. Bien, y ahora en las siguientes filas vamos a hacer 1, 2, 3 y vamos a hacer el punto alto cogiendo la parte de delante del punto, perdón, la parte de atrás del punto, ¿vale? La de atrás, ahí, así, así, ¿vale? Ahí y el último en la esquinita. ¿Vale? Y vamos a repetir esta última fila tantas veces como yo os pongo aquí abajo que aquí os pongo el número de filas que tenéis que hacer y el número de puntos que os quedan al terminar cada fila o cada vuelta, ¿vale? Pues ahora vamos a ir repitiendo la última fila hasta tenerlas todas, ¿vale? El tejido se ha debido de quedar algo como esto, ¿vale? Y debe de cubrir todo el contorno de nuestro aro, ¿vale? Si tu aro es más grande, pues sigues haciendo más filas. Ahora cortamos el hilo larguito porque lo vamos a coser al aro. Sacamos el hilo y con la aguja lanera lo vamos a ir cosiendo de un lado al otro. Así, ¿vale? Y vamos a ir juntando las dos partes. Hasta tener todo el contorno cosido. Bien, os habrá quedado algo así y ahora unimos estas dos partes. También, ¿vale? Porque lo hemos unido por dentro y ahora lo unimos de extremo a extremo. Así. Vale, ahora voy a hacer un nudo. Con el hilito este que me sobra y lo voy a esconder por dentro de la pieza. Lo pierdo por dentro que se meta también el nudo, ¿vale? Y vamos a dejar visto, ¿vale? Los huequitos que nos han quedado del tejido. ¿Vale? Así. Y aquí cortamos. Si el aro es de color blanco, por ejemplo, pues queda también muy bonito. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el lacito. Vale, y ahora veréis qué manera más chula de hacer lacitos. Vamos a coger cinta, le damos la vuelta al tenedor para que esté boca abajo, ¿vale? Pasamos la cinta por debajo. Ahora pasamos este lado para allá. Dejamos un huequito aquí para pasar la cinta, la siguiente cinta, por el medio. Ahora la subimos hacia arriba. Y hacemos un nudo con estos dos hilos que nos sobran. ¿Vale? Le damos la forma así para poner la parte fea, la parte fea, la que es más así opaca, hacia afuera y en este lo mismo. Vale, ahora le cortamos así en diagonal. Y este también lo cortamos así en diagonal. Llego a una mano, no puedo. Aguantaré el tenedor para que no se vaya. Vale, y lo sacamos. Y ahí nos queda el lacito ya terminadito. Vale, ahora con silicona caliente, pegamento instantáneo, silicona fría o lo que suelas utilizar, lo vamos a pegar aquí en el medio. Le pongo ahí silicona, lo colocamos y lo pegamos. Aguantamos ahí unos segundos. Y ahora le vamos a colgar el cascabel. Vale, y ahora con hilo negro, por ejemplo, pasamos por aquí por el cascabel, lo enganchamos, ¿vale? Y pasamos el hilo por aquí abajo, por debajo y por detrás del lazo. Ahí. Dejamos el cascabel ahí. Vale. Y hacemos un nudo. Esto, si queréis usar el mismo hilo, pero yo no lo quiero negro, ¿vale? Lo podéis utilizar para colgarlo también. Y si no, pues listo. Lo escondemos. Y ya tendríamos nuestra decoración terminadita. Y bueno, amigos, este es el resultado final. Ya os digo, le podéis poner un cordelito dorado, que es lo que más, así, lo que pasa es que no tengo. Yo quiero poner uno que es así como purpurinoso y no me queda. Entonces, pues luego lo terminaré cuando pueda. Pero, pues le pondremos un cordelito, o si lo vais a colgar en el árbol, también le podéis poner un cordelito verde, del mismo color que el árbol, o blanco, si tenéis el árbol blanco, para que no se vea tanto el hilito. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado mucho la decoración del arbolito. Es muy facilita de hacer. Y eso sería todo. Abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los materiales que estamos utilizando en el tutorial. Y eso sería todo. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.